Uh, which way you gon' take, the broke way or the money way, jaja, the money way, man, paraíme J, paraíme Jonah, uh ¿Dónde están los enemys, que se dejen ver sin verla tan pa' mí, yeah? ¿Cuánto fue que dieron por mí, yo no me puedo dormir, yeah? Ustedes no tienen cojones, y ahora menos que corones, yo tengo la droga, de la que tu gente me pide refill Yo tengo la droga, tengo fulete todos los 4-7, jode conmigo y te cae, jode conmigo y te muere Los pongo a bailar con la glove, yeah, a bailar con la glove, los pongo a bailar con la glove, yeah, a bailar con la glove Yo tengo la droga, tengo fulete todos los 4-7, jode conmigo y te cae Oye, you sound of the wall, baby, we in the building, tú sabes, estamos tíos, hay una torre, el movimiento de hiero Sí, representando, tú sabes cómo está, Martín, me quiere, J-Algo, eres baby, tú sabes, un poco, por favor, baby Tú estás con ella, pero nosotros te la clavamos de gratis Siempre con mis locos, más niggas, un charm, y bang, 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 bang Ya tú estás bien, indecido, papi, Jerusa, rompiendo hasta después, ya tú sabes Vamos para encima, vamos para el sound de la calle Como dice el pana, yo tengo la droga, de la que tu gente me pide refill, hey Los pongo a bailar con la glove Oye, dímelo, estamos activos aquí, en la filmación de Bleaky Dance Un video muy hijo de puta, mal corrido a la money way En honor a nuestro hermanito Jerusa, que después descanse J-Alvarez, Jonah Torres, Dickie Dance, espera aquí Espéralo pa' manse por ahí, que vamos a romper el día, oye La verdadera cara del drink, Jerusa J-Jong Mude conmigo y te mueres Los pongo a bailar con la glove, yeah, a bailar con la glove Los pongo a bailar con la glove, yeah, a bailar con la glove Los pongo a bailar con la glove, yeah, a bailar con la glove Los pongo a bailar con la glove, yeah, a bailar con la glove Tú me matas y yo te voy a matar, eh, pa' que con gusto me den el 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 El